¡Hola raza! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No he grabado mucho, raza. La neta, la vacuna nos pegó macizo. Dato curioso, yo tenía puesta primero la Johnson & Johnson, que igual venimos aquí a Los Ángeles con estos individuos de aquí. Y ahora nos pusimos la moderna. Y a la madre, al principio como que todo bien. Todavía aparte del video que vieron anterior del coche, lo grabé después de vacunarme. Pero ya ahorita sí es como de, no, ayer en la noche, mal, mal. Así como con el cuerpo cortado, medio con fiebre. Hoy por la mañana ya nos levantamos muchísimo, muchísimo mejor. Ya vamos de regreso, gente, y vamos a pasar a un lugar bastante popular, icónico por la película de Iron Man. Pero antes de eso vamos a comer así, un algo bien baile. Y venimos al Denys. El Denys en México, ¿cómo saber si está más bueno que en México? Supongo que sí, pues desde acá, ¿no? La verdad es que los Denys de México están más bonitos, ¿no? Sí. Este está medio... Se ve lo feo. Se ve lo feo. Se ve como viejito, ¿verdad? Pedí lo mismo que siempre me pido en un Denys. Recomendación personal, fíjense, el de Grand Slam Witch. Para mí me encanta, es un orden, se los enseñan, es un panecito. Pero el pan viene tostado, pero con miel de maple. Le da un sabor bien perro. Y algo bien curioso, gente, ahorita mismo están viendo en la pantalla una captura que grabé, donde al estar aquí adentro me marca en un widget de mi iPhone que puedo ordenar desde mi celular. Es bien extraño, bien raro, pero no manches, qué tecnología. Otra cosa también curiosa es que para poder comer aquí adentro necesariamente tienes que tener vacuna. Ya en Estados Unidos, en cualquier establecimiento que quieras comer adentro, como nosotros en este momento, tienes que tener ya la vacuna puesta. Nos pasó el día de ayer en Hollywood que fuimos, allí fuimos en Cheyshack. Ya siempre tienes que tener la vacuna. Espero que ya pronto también estés en México porque uno se siente más a gusto. Además que si tienes dispositivo iOS, hay una opción que le das permitir acceso y le avisas cuando si es que te dio COVID. Y si alguien de tu alrededor que tenga esa opción activada le dio COVID, el iPhone me va a avisar si es que me expuse en un lugar donde alguien tenía COVID. Vaya que tecnología, ¿no? Está simplemente muy loco. Miren nada más esta belleza, bro. Papa hash brown, tu sandwichito, tiene carnita, jamón, queso, champiñones. No, 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 y huevito, una delicia, bro. Siempre que me rescata acá en Estados Unidos, la buena y bonita salsa Tabasco y también la salsita Cholula. Esto no sé qué sea, ¿eh? Ahora vamos a ver si está más bueno que allá. ¿Está igual o está peor? No te ve sorprendido. Creo que está mejor en México, güey. No, jodame. Tu cara lo dijo todo, güey. No está malo, pero sabe más amable en México, güey. Está más chido el pan allá, la verdad. Ahora sí, vamos por el postre. Una donita de Randy's Donuts o Randy's Donuts. No sé cómo le quieran decir, ¿verdad? Lugar que se hizo famoso hace muchos años, pero muchísimos años. Creo que se leó la de Iron Man 1 y pues es muy icónico aquí donde estamos en Inglewood. Que por cierto, donde nos estábamos quedando tenemos enfrente el estadio de los Rams, los actuales campeones de... ¿Se quedó de la Fórmula 1? No, pues de la NFL, en el Super Bowl, fue por aquí donde estábamos. Y pues solté vimos las donas. El Luis quería ir. Pero bueno, se compró una que sí le va a gustar. Vamos a probarlas, a ver qué tal. El lugar está lleno, tanto el drive-thruz como hay fila y todo. Espero que estén más bien muy buenas. Yo no soy fan de los postres y de los dulces, güey. Yo no pego como postre, ni galletas. Puedo comer salado, pero dulce no soy fan. Pero por la experiencia, ¿por qué no? Que nos dejen pasar. Por favor. Camino, güey. No puedo parar. Güey, mira esa mamalona, viejo. Una que otra camionetona acá, perrona, eh. Dicen que donde está perro es en Texas. Me gustaría ir para ver las trocotas. Pero pues aquí también, aquí también. Ahí hay una que otra. Mira, ahí hay otra, ahí hay otra. Una F-150, con unos rinesotes, viejo. Algo tardada la fila, pero a ver si puedo hacer zoom. Ahí está. Tenemos clásicas, deluxe, fancies y premiums, güey. Se me antoja. Es una fancy, ¿no? Una deluxe. ¿Qué tiene de diferencia la deluxe a la fancy? Porque tiene toppings. Ah, sí, la fancy tiene acá como glaseados y así, ¿verdad? Y las premium, lo doble, de glaseados. Es que sí hay muchas, eh. ¿Cuál se les antoja? Bueno, déjenme acá en los comentarios ¿cuál de estas donas se les antoja? Uy, un zapecito estaría perro, pero bueno, ahorita no. No manches, hay de Froot Loops, banda. Y de M&M's, viejo. Oh, sí, están muy cerditas, eh. La neta. Deben estar buenísimas. Tienen hasta un premio del año pasado, que fue de lo mejor, ¿no? De Soundland, no sé qué sea eso, pero pues ese es un premio. Yo digo que ese es un reconocimiento. Deben estar muy buenos. Ya andamos aquí donde rentamos el carro. Y la neta, si te gustan las cosas dulces, qué delicia. En lo personal, no como azúcar casi nunca. O sea, pero para nada. Me gusta muchísimo más lo salado y lo enchiloso, ustedes saben. Pero sí están muy buenas, eh. Aunque le recomendaría, la neta, creo que lo que más nos gustó fue el Bite, el centro de Dona, que es de la original, está delicioso. Pero si quieres verte extravagante, también no están muy ricas estas, pero yo, sinceramente, no me la voy a acabar. Ya, ya le batallé mucho. Así que... Anda, desafortunadamente, ya valió. Nos dejaron en otra terminal que no era, nos bajaron ahí y estamos en la terminal 1 y estamos en la 3. Estamos caminando dos terminales. Así que estamos a ir corriendo y es nomás que hay obstáculos. Ahí vamos, ahí vamos. Gran maleta. Mucha ayuda. No voy cargando nada. Me siento que ya vale a ver, agáchate. Bueno, señor, me ha pasado. Atajo. Venga. Ya lo vi. Ya llegué. Aferta, sésamo. Gracias. Está allá. Vamos a ver si alcanzamos. No lo sé. Raza, miren cómo vengo. Pues, alcancé a dejar la maleta, pero me dijeron que no me garantizan que llegue en mi vuelo. Digo, de manera, se supone que llegue en mi vuelo después. Y estoy muy enojado porque justamente iba a hacer un video de los AirTags y se la quiera poner a la maleta para trastrarla siempre. Ya no se pudo. Los de la agencia de coches nos dejaron en la puerta que era, pero no es cierto. Nos dejaron dos terminales después y tuvimos que venir. O sea, estuvimos buscando la terminal como locos. Íbamos a tiempo. Al final tuvimos que venir corriendo. Ya se dieron cuenta y pues no sé. No sé qué va a suceder. Necesitamos poder agarrar el vuelo porque ahorita si no agarramos el vuelo, igual se va mi maleta y no me voy yo. Y con todo este tres de no casi no llegar al vuelo, un baby tequila, bro. Con poquita. Está frito, eh. A ver, si soy zurdo, es más fácil con la zurda, wey. Ya en casa, ya recién bañado. Así me veo cuando no me peino. Sí, me tengo que acomodar un poquito porque si no se me hace como, ¿cómo se dice? Sponge. Esponjado. Exactamente. Casi perdemos el vuelo, banda. No fue nuestra culpa. Fuimos a dejar el coche. Íbamos junto con otras tres personas y iban a la terminal de vuelos internacionales, pero no era la terminal que nos tocaba a nosotros, aunque también era vuelo internacional, pero esa terminal era más como para ir a Dubai, a Europa y cosillas así. Y pues nosotros estábamos en una terminal donde están pues todas las aerolíneas mexicanas, Aeroméxico, Volaris y pues viva el aerobús que viajamos nosotros que súper buena onda al final. Aunque llegamos al mostrador y no nos querían dar asiento porque el vuelo ya había cerrado, gente, pero lo bueno es que ya habíamos hecho el check-in online en el teléfono, entonces ya tenemos nuestro asiento asignado, ya tenemos como irnos. Así que sí, documentaron mis maletas, nos dijeron que no nos prometían que llegaban junto con el vuelo, igual llegaban al día siguiente, por eso no hay problema. Corrimos y corrimos y corrimos y al final sí llegamos porque el vuelo se retrasó exactamente 44 minutos. Sinceramente, eso nos salvó un poquito y eso hizo que la maleta se llegó conmigo. Ya estamos aquí en casa. Fue una gran aventura en este video, medio random creo que salió porque nada más quería enfocarme en las donas que nos comimos en esta ocasión, pero pues salió una aventura bastante cardíaca llena de adrenalina, entonces estuvo bastante bien. Nada más que decir, compitas, cuídense mucho, recuerden que compren los objetos, como siempre ya saben en el que acaba con la descripción primera línea, código AQUIM para un 3% de cashback. Deja tu like y comenta cualquier cosita y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.